¿Saben qué me di cuenta? Que he hecho de menos vloggear. Tomar la cámara, salir a grabar, contarle una historia. Por alguna razón dejé de hacerlo, pero ahora lo quiero remediar. Hoy me enteré de una noticia que me afecta. Me enteré que murió el gran Stephen Hawking. Es algo lamentable para la ciencia. Y yo tengo una historia personal con él. Y por eso ahora me voy a juntar con un periodista, porque están haciendo una nota y me van a entrevistar a mí un poquito. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Aquí estamos. Vamos a hacer una exclusiva aquí con Ricardo. Es uno de los privilegiados que conoció a... Al gran Stephen Hawking. Exactamente. Esto va a aparecer en mi noticiero central el día de hoy en Chilevisión Noticias. Porque hoy ha muerto Stephen Hawking y entonces nosotros estamos haciendo una nota para conmemorar su muerte. Y obviamente también para contarle a ustedes cuál fue el aporte que él hizo en la ciencia y en la humanidad. Bueno, yo no sé si publique esto el día de hoy, así que lo van a ver en internet, ¿no? Pueden verlo por internet, pueden verlo también en la televisión, obviamente. Y si no, en michileediciones.cl. Ahí sale toda la programación del canal. Y para contarles la historia que yo tengo con Stephen Hawking, quiero cambiar el lente de la cámara, instalarla en el tripod y hacer que esto se vea un poquito mejor. ¿Qué tal ahí? Cuando yo tenía 14 años, un profesor del colegio se dio cuenta que me gustaba la astronomía y me entregó dos libros. Uno fue Astronomía Contemporánea José Maza y el otro, Breve Historia del Tiempo de Stephen Hawking. Fue un libro que me marcó profundamente. Me abrió una ventana a mirar el mundo de una forma distinta. Y tuve la tremenda oportunidad de conocer a Stephen Hawking y de estar a un metro de él el 2016 en Canarias. Y la verdad, no me atreví a hablarle, no supe qué decirle. Hice un video al respecto, lo voy a vincular acá abajo. Es una de las mentes más brillantes del planeta. Y es uno de los divulgadores más importantes. Su libro ha vendido millones y millones de copias. Pero además es un ejemplo de perseverancia. Con todo en contra, con una enfermedad, con un cuerpo que no se podía mover, él siguió haciendo su pasión lo que le encantaba. Y esa perseverancia, ese no rendirse, es algo que yo trato de hacer todos los días de mi vida. Gracias Stephen Hawking. Muchas gracias. Una de las cosas que yo siempre hago es tener reuniones y juntarme con gente aquí en el departamento y tomar café. ¿Cómo te hace café? Está bueno. Aquí estoy con Dan Camaraman, po. Dan Camaraman mejorando. Yo supongo que tienen que aprender a dibujar esto. Oye, sí, tiene que aprender a dibujar y no lo está haciendo. Camarita, ¿qué uso yo? Canon 6D Mark II. Muy buena, no tanto, pero funciona. Lentes, audio, micrófono. Oh, ¿qué está acá en esta pera? La pera granada. ¡Chau, chau! Eso pasa cuando uno hace estas tonteras. Ya, ahí está. Toma. Ahí está tu pera. ¿Cuánto pesa la mochila? Unos 25 kilos. Sí, es pesadita. Uf. Ahí te vuelvo algún día al micrófono. Suerte en la grabación. Saludos, Charlie. No tengo pantallita para verme, así que espero que esté bien. Estaba pensando por qué razón dejé de publicar vlogs. Y para eso me puse a mirar algunas de las cosas que ya había grabado. Y me di cuenta que yo tenía la idea de que los vlogs tenían que ser entretenidos. Entonces solo grababa cuando yo estaba viajando. Y estos últimos tres meses no he viajado. A veces uno trabaja acá, estoy creando proyectos, estoy editando, haciendo cosas bien interesantes. Entonces no siempre voy a estar viajando. No sé si está bien ahí. La última vez que viajé fue en diciembre del año pasado a una conferencia a San Francisco. Que tengo un video, si no lo has visto va a estar aquí en la descripción. Después de ese viaje a San Francisco, yo me compré un pasaje para ir a visitar a un amigo asiato. Y me compré un pasaje por 5 dólares y viajé en primera clase. Yo compré este pasaje con las millas que he acumulado. Y después posturé a las upgrades. Y me dieron primera clase por 5 dólares. Soy el segundo en abordar, definitivamente. El segundo. Nunca he sido el primero. Cuando viajo me encanta hacer cosas de ciencia. Y hoy día vine al... ¿Cómo se llama esta b***a? Pacific Science Center. Y se los voy a mostrar aquí en Seattle. Este es mi verdadero tamaño. Ese es uno de los lugares icónicos de Seattle. Y ese es el que yo quiero conocer ahora. Ojalá está abierto porque es tarde. Es caro. Muy caro. Esperemos que valga la pena. ¿Está mañana? Ya, sí. Está bonito. Está muy bonito. Otra de las cosas que he hecho son podcast. Podcast y leer. Porque me encanta. Y uno de los libros que estoy leyendo ahora es de un episodio que hice con Gabriel León. Y se llama La Ciencia Pop. Está solo disponible en Chile. Si quieren que les recomiende más libros, déjenmelo en los comentarios. Y tengo otro libro para recomendarles. Este libro es de Andrea Ovallid. Que son 30 rutas de turismo científico en Chile. Y también tengo un episodio del podcast con Andrea cuando publicó este. Pero ahora publicó la segunda parte. 30 rutas más. Y me invitó también al lanzamiento de su segundo libro. Estoy en el observatorio de Cerro Calán y vengo al lanzamiento de un libro. Un libro que mezcla ciencia y turismo. Veamos cómo está esto y te lo quiero mostrar aquí en nuestro blog. ¿Tú vas a ser el animador? Yo voy a ser el animador. Va a estar bueno esto. Esperemos que anime bien. Señoras y señores. Yo amo Chile. Lo amo tanto. Lo único que quiero es que todo el mundo lo ame como yo lo amo. Que la gente conozca los lugares que yo he podido conocer a través de mi programa Tecnociencia con mi equipo de Neurona Group. Muchas gracias por estar acá. Muy bonito que vino mucha gente al lanzamiento de este libro. Ciencia y turismo. Increíble. Estoy feliz acá en el lanzamiento de mi segundo libro. Un sueño hecho realidad. Imagínense. En tres meses saqué este libro. Así que espero que todo el mundo se entusiasme y conozca Chile desde los ojos de la ciencia para aprender viajando. Así que todos invitados a que tengan el Tecnociencia. Ahora 60 rutas de turismo científico en Chile. Así que ya saben, tienen que ir a comprar el libro. Está disponible en Chile y también en otros lugares, ¿no? Está en Amazon y bueno, está también en toda la librería del país y pronto lo vamos a internacionalizar. Así que ya saben, no tienen razón alguna para quedarse sin el libro. Aquí tengo el libro Mi Poder. Tecnociencia. No solamente uno visita lugares y aprende, sino que además ciencia. Ya no estamos yendo, fue todo espectacular, mucha gente, muy bonito. Yo quiero decir que estoy tan feliz porque amigos como ustedes valen la pena y siempre están apoyando y eso se agradece, pero de corazón. Miren lo que están dando. Está la nota. Yo no sé si salgo. Está saliendo ahora las 9.02. Hoy todo el mundo lamenta la partida de un genio divulgador de la ciencia. Así lo relata Ricardo. Dedicado a la comunicación científica, estuvo a metros de Hawking en las Islas Canarias, donde se le nombraba como... Ahí está. ...en julio del 2017. Por ejemplo, cuando quiso decir gracias... Ahí ya salió mi parte, terminó. Salió la nota. Grande Stephen Hawking. Oye, voy a dejar este vlog hasta aquí nomás porque si no se va a hacer muy largo. Cuéntame si te gustan este tipo de videos un poco más informales, que yo salgo con la cámara, la tomo en la mano y grabo, que así partí este canal y quiero volver a hacerlo nuevamente. Pero también quiero seguir haciendo contenido de astronomía un poquito más denso, un poquito más educativo. Así que... Eso. Nos vemos en el siguiente.